Ya me da lo mismo si me hablan de ella Doy anestesia, aún me fume las estrellas Por mí que se vaya con quien quiera hacerlo Yo estoy en mi montaña ready pa' aprenderlo Probé con todo, ahogué hasta la vergüenza Los que la conocen dicen que aún me piensan Pero yo no aguanto una mentira más Mi cuerpo no aguanto otro gramito más De nada, de nada, de nada De esa mujer yo ya no quiero nada Ni de espalda, ni de frente, ni dobla, no quiero nada Ni de noche, ni en pijama, ni en tanga, no quiero nada La atrevida se pregunta que por qué Que fueron noches, muchas noches Que de cuenta de sus manos visité Mi propio infierno aunque nadie lo conoce Y la atrevida se pregunta que por qué Ya me da lo mismo si me hablan de ella Estoy anestesia, aún me fume las estrellas Por mí que se vaya con quien quiera hacerlo Yo estoy en mi montaña ready pa' aprenderlo Ya me da lo mismo si me hablan de ella Estoy anestesia, aún me fume las estrellas Por mí que se vaya con quien quiera hacerlo Yo estoy en mi montaña ready pa' aprenderlo Pelas, gritos, puertas Tu cuerpo en las manos de otros hombres Sangre, olvido, ilusiones, muertas Tu boca ni pa' mencionar mi nombre Y lloré lagos Me arme como un lego No sé ni cómo le hago Pero me levanto luego Hace tiempo que ya te olvidé Mejor no vuelvas, baby, ¿para qué? Ya, ¿para qué? Me lloras, ¿para qué? Ya, ¿para qué? Si mis ojitos no te ven Ya, ¿para qué? Mami, ya, ¿para qué? Ya me da lo mismo si me hablan de ella Estoy anestesia, aún me fume las estrellas Por mí que se vaya con quien quiera hacerlo Yo estoy en mi montaña ready pa' aprenderlo Y ya me da lo mismo si me hablan de ella Estoy anestesia, aún me fume las estrellas Por mí que se vaya con quien quiera hacerlo Yo estoy en mi montaña ready pa' aprenderlo Cuarteto del rock Y no le vengan a hablar de amor A quien tiene un jardín de flores Yo, 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 yo contrario Yo, 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 yo Gracias.